Vamos ahora con el polémico tema del desalojo de la vivienda que ocupó el señor Genaro durante 38 años allí en pleno cráter del volcán Machín. Tenemos contacto extra con el abogado Camilo Salinas, quien está allí en el municipio de Cajamarca, junto a don Genaro. Abogado Camilo Salinas, buenos días. Bienvenido a Ecos del Conveima. Javier, cordial saludo para usted, para Juan Pablo y para todo el equipo de trabajo de Ecos del Conveima. Igualmente saludar a todos nuestros oyentes y agradecemos la invitación, Juan Pablo, para que todos conozcamos este caso. Precisamente, ¿qué sabe usted de este caso? ¿En qué condiciones se registró este desalojo que fue el pasado viernes? Allí podemos apreciar incluso en imágenes de apoyo cuando una juez llegó hasta el predio que ocupó don Genaro durante 38 años y adelantó este desalojo. Javier, los abogados tenemos el deber y la responsabilidad de brindar información acertada y dada la primura del asunto, pues realmente yo hasta antier en la noche pude reunirme con don Genaro. No obstante, no he tenido acceso al expediente digital del proceso ni tampoco al expediente físico. Entonces, digamos que no podríamos dar afirmaciones ni dar un concepto jurídico preciso sobre la situación que ha acontecido. Sin embargo, ustedes pueden evidenciar en los videos lo que ese día ocurrió y los términos en que se dio el desalojo. Es que se venía adelantando un proceso, una acción reivindicatoria desde hace varios meses, porque, años ya, porque tenemos entendido que le salió un dueño al predio que ocupaba don Genaro allí en pleno cráter del Machín. Javier, la información que tengo de primera mano de nuestro amigo Gerardo es que, Genaro, es que efectivamente hubo unas demandas. No obstante, no vamos a entrar a detallar situaciones procedimentales o sustanciales. Entonces, como quiera que no conocemos el expediente a fondo, dada la premura del asunto, sin embargo, sí queremos agradecerles a usted la invitación y queremos contextualizarnos de qué fue lo que pasó. Y por eso yo quisiera darle a don Genaro el lugar que merece en esta entrevista, porque es el protagonista de los hechos y quien ha vivido mucho tiempo en el volcán Machín. No vamos a hacer señalamientos, no vamos a hacer ningún prejuzgamiento hacia ningún funcionario ni hacia ninguna entidad pública que haya participado en este caso. Como quiera que, pues primero hay que verificar si efectivamente se cumplieron todos los presupuestos sustanciales procedimentales y si se cumplió el debido proceso dentro de todos los trámites o dentro de todas las demandas que don Genaro aduce que tuvo. Entonces, don Genaro, bien pueda cuéntenles a los oyentes de Ecos del Conveima cuál fue su situación, cómo empezó todo, qué ha acontecido a lo largo de estos años en el sector del volcán Machín, porque don Genaro está ubicado ahí en el cráter del volcán Machín y es el encargado de recibir a todos los turistas que van al volcán Machín. Entonces, sí hay una historia larga, el caso tiene un impacto social, un impacto familiar fuerte y es importante que don Genaro mismo nos cuente. Javier, ¿qué le parece a usted? Claro que sí, claro que sí, porque tenemos entendido que don Genaro en el pasado compró allí unos derechos herenciales, al parecer. Buenos días, don Genaro, bienvenido a Ecos del Conveima. Cuéntenos, ¿cómo fue esa negociación que usted hizo hace cerca de 40 años y que le permitió ocupar esta vivienda allí en pleno cráter del volcán Machín? Muy buenos días, pues como se ve, las negociaciones que hay, ya tengo unos documentos, hay unas escrituras donde los señores que están reclamando vendieron en el año 73, una de ellas, la señora Inés, le vende a Jaime López Ramírez con la escritura de derechos, la señora Beatriz le vende a Ernesto Muñoz López con una escritura también de derechos y el señor Feliciano le vende a la señora Luz o Luz Evelia en el año 73. En el año 75, estas personas, don Jaime López, don Ernesto Muñoz, la señora Luz Evelia, le venden a José Irán Rafifo Cruz, quien a la vez los compró con los mismos documentos. Luego, yo en esa época nunca estaba por ahí en las tierras, yo venía de otro lado. Yo dentro a trabajar con don Irán en el año 81, en enero del 81, nunca veí que la gente lo molestara a él por decir, pues usted sabe que yo soy un campesino, entonces uno no tiene toda la capacidad para defenderse, para hablar, pues todo, pues, y entonces uno no está para decir, como usted ve, eso, pero en este caso que me siento que he luchado por la verdad y desde todo, si hubo un mal, si hubo un bien, yo no tengo idea en las leyes mucho porque soy un campesino, vuelvo y lo repito, entonces, ¿qué necesito? En el momento necesito que me colaboren, que sea el señor presidente, el señor gobernador, el alcalde, los que saben de lleno que yo viví allá y estoy luchando porque quedé, como decimos nosotros los campesinos, mani cruzado, ¿quién me va a dar a mi trabajo? Si soy un, yo nací el 2 de marzo de 1954, entonces, a las cuentas, ya para mí, no va a haber un empleo en ninguna parte y fue el trabajo de toda mi vida, se puede decir. Don Genero, usted hacia el año 1985 pagó un dinero por unos derechos herenciales, ¿a quién se lo pagó? ¿Cómo fue esa negociación? Pues, entonces, como mi patrón, que era el que había comprado en el 75, falleció en el 88, pues seguimos trabajando con los herederos, ¿cierto? Que es Luis Irán, Elizabeth y Julia Milena, que eran los hijos de Don Irán. Entonces, al seguir trabajando con ellos, ellos ya comenzaron a vender los previos, entonces, ahí fue cuando entramos a un negocio, porque ellos me iban a pagar mi trabajo con una plata, entonces, ellos me dicen que si, ¿qué quería? Si la plata o un previo. Entonces, pues, ¿para quiénes no va a ser alegría tener la posada? Pero yo no sabía todo lo que me iba a suceder de ahí para adelante. Hago una aclaración. El problema no es con los hijos de Don Irán, que fueron los que me vendieron. El problema fueron con los primeros que vendieron. Entonces, yo creo que no he tenido negocios con ellos. Ellos les vendieron a otros, otros a otros, y por medio hay siete escrituras. tres cuando vendieron la primera vez, tres cuando se hizo la otra venta de los otros a Don Irán, y una, que es la 538, que usted la puede ver en la notaría primera de Ibagué. Bueno, don Genaro, más allá de toda esta negociación tan compleja, ¿cuál es la situación que usted está viviendo en este momento luego de la decisión que tomó el juez? Eso por un lado y por el otro, usted ya sabía que iba a haber una decisión en tal sentido, iba a un proceso, incluso allí la juez durante el proceso de desalojo, pues menciona que lo había visitado hace un tiempo y que incluso en su momento le había dado un plazo de mes y medio para que se ejecutara este desalojo y finalmente se tomaron cerca de cinco meses. Sí, señor, sí, eso es realidad. Lo que pasa es que usted sabe que he luchado mucho y uno como que intenta en veces como dice el dicho agotar la toalla, porque por toda parte mostrando la realidad, mostrándole a todos la realidad y nadie lo, como que uno se siente desprotegido por las, por la ley. Javier, y a propósito, frente a lo que menciona don Genaro, sí queremos agradecerles a usted la invitación, porque don Genaro ha recibido muchas voces de solidaridad y más allá de entrar a tecnicismos jurídicos y a revisar sustancialmente el caso, pues sí hay una historia familiar, de hecho don Genaro tiene un documental, a don Genaro lo han visitado muchos turistas de acá de Colombia y a nivel internacional, entonces el caso tiene una connotación de un impacto social amplio, es muy querido en la zona, tiene muy buenas referencias, entonces sí queremos agradecerles a ustedes y a toda la gente que se ha sumado a esta causa que así como nuestro equipo jurídico lo está apoyando, también hay muchas más personas que le dan su voz de aliento y lo apoyan en las redes sociales, como quiera que si hay un hecho cierto es que don Genaro tiene una escritura pública de compraventa de derechos herenciales y más allá de todo el plano jurídico que vamos a entrar a detallar con nuestro equipo jurídico, pues efectivamente hay una historia de una familia, de unos niños, de una madre cabeza de hogar, de unos campesinos que han sido denominados los guardianes del Machín, así aparecen ellos en los documentales y al final el resultado es que don Genaro hoy, pues al ser un adulto mayor Bueno, don Genaro, ¿cuál ha sido su situación después del viernes cuando se presentó el desalojo? ¿Dónde ha estado con su familia? ¿Para dónde se fueron todos esos animalitos? ¿Todos los que usted tenía allí en esta pequeña finca allí en pleno Créter del Machín? Pues eso es lo que es la parte más dura porque quedar uno de un momento a otro en la calle pues ahí al pie de la escuelita o de la escuela hay una casa que es de un sobrino mío o una hermana mía qué sé yo entonces ¿qué hice? Pedirle el favor para poder arrumarnos ahí todos ahí sí hasta la pura carretera y los animalitos pues ahí están ahí en la finca donde donde Don Genaro ¿usted es consciente de la peligrosidad de todos estos años viviendo en el cráter del Machín? Señor ¿usted es consciente de la peligrosidad de haber vivido en el Machín en el cráter? Pues sí señor pero igualmente no es solamente Genaro el que vive al pie del Machín habemos muchas personas como ustedes lo saben están por todos lados hay finca hay casa está la gente entonces pues si fuera solamente Genaro que está ahí al pie no habemos muchos porque como ustedes yo creo que ustedes no si pronto hayan subido y conocen bien más de lo que es esa foto lo que es todo así y se ve que eso está rodeado de comunidad hay mucha finca mucha gente trabajando gente muy querida como esa gente del Huayco que producen tanta comida que esa comida viene a Cajamarca para Ibagué entonces todos llegamos a producir y lo que producimos va para la ciudad ¿la juez que lo desalojó no le dio solución económica en torno a a su vivienda futura? no señor no me ofrecieron en ningún momento que tal vez que que me hayan dicho que tenía un como bueno que se yo aquí mi mi abogado será el que puede decirle las palabras como se dice ahogado Camilo Salinas ¿cree usted que el estado le debe brindar una casa digna a don Ginaro luego de este desalojo? verificar el expediente judicial como quiera que ahí nos damos cuenta que entidades públicas participaron en este proceso y pues si se les corrió el traslado debieron haberse pronunciado seguramente pues también las entidades públicas competentes queremos volverle a preguntar a Cristian Camilo Salinas si usted cree que que la justicia colombiana o la misma autoridad municipal alcaldía de Ibagué debe brindarle una solución digna de vivienda a don Genaro para los medios para llegar a caldía bueno le queremos agradecer a Cristian Camilo Salinas y a don Genaro por esta importante entrevista está muy difícil la comunicación por el sector de Cajamarca hasta ahora pero hemos tratado de darle toda la importancia que merece este caso del volcán Cerro Machín muchas gracias a ellos ya viene en el Tolima trabajan Econoticias lunes a viernes desde las 5 de la mañana